Cuando hablo de cambios, siempre es respecto a cómo era esta persona antes. Por ejemplo, si a una persona nunca le interesó saber los nombres de los ríos de su región, si no lo recuerda, no es porque se ha olvidado, porque no tenga buena memoria, es porque nunca lo ha aprendido. Y sé que puede parecer algo de perogrullo, pero te cuento el caso, un caso real, tengo un participante del método Serena. Bueno, antes de entrar al programa tenía problemas con las terapias de memoria. Su mujer no quería hacerlas y había que intentar convencerla, pero siempre se negaba. Entonces, ¿por qué pasaba eso? Uno de los puntos es porque los temas que se estaban haciendo iban sobre historia y geografía, y eso nunca le había interesado. O sea, ¿cómo es que va a practicar, a trabajar su memoria con algo que nunca ha conocido? Entonces, ¿qué pasaba? Pues eso generaba frustración, no tenía ganas de participar, porque realmente las terapias no estaban adaptadas a ella. Pero también te pongo otro ejemplo. Imagínate una persona que es contable, y está en una conversación con ingenieros, que están hablando de construcción, de estructuras, de materiales. Seguramente esta persona, que es contable, no va a entender la conversación si utilizan términos técnicos, si hablan palabras técnicas. No es que haya perdido capacidades o que tenga problemas de comprensión. Simplemente es que antes no dominaba este lenguaje. Y en el contexto de las demencias, esto es muy importante. Así que lo voy a repetir. Siempre que se habla de demencia y que se observa que hay un deterioro de capacidades, que observamos estos cambios en la persona, se tiene que comparar con ella misma, con cómo era antes. ¿Qué cambios hay en relación a cómo se desempeñaba antes? ¿Qué cambios hay en relación a cómo se desempeñaba antes?